Música Después nos hacemos sonar Música 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 Un libro de aventuras Donde hay un grupo de aventureros Un comando Que tiene en pos de un cierto Objetivo, pero es cierto Que somos nosotros Los integrantes del comando Y realmente Se lee como un libro de aventuras y sobre todo Como un libro costumbrista Que describe La saga de una familia Hay otra faceta de Carlitos Que esa vamos a tener que escribir el libro Nosotros Que es su capacidad De contar una anécdota De cosas muy divertidas Que le pasaron Y luego A medida que va pasando el tiempo Le va agregando cosas La va enriqueciendo Volviendo a Ella sería el género de aventura O de fantasciencia Que Y nosotros Cada tanto Lo pinchamos Y dice Bueno, contá esa Dale No solo porque nos gusta Volver a escucharla Sino porque queremos ver Cómo se ha actualizado Este Cuando miro Hasta hoy Cada dividida El Lutie Cuando miraba Una obra de Lutie Decía ¿Cómo hacen estos tipos? ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo pensaron? ¿Se les ocurrió primero la letra? Se les ocurrió primero la música Se juntaron todos Estuvieron todos juntos armando esto Lo pensó uno Lo pensaron dos Siempre me pasaba lo mismo Trataba de entender El mecanismo Trataba de meterme en la cabeza De estos genios Y decir ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron? Acá está Acá está la respuesta A todas esas veces Que ustedes se preguntaron Lo mismo que yo Pienso volver a leerlo Dentro de unos meses Se los recomiendo de todos Porque no pierdo la esperanza Yo sé que es un poco Es un poco Mágico El pensamiento mágico Y no obedece Las leyes De la realidad Pero yo voy a ver Si alguna de las anécdotas Que cuenta el libro No aparece enriquecida Yo no pierdo las esperanzas Carlitos Te felicito El libro Es hermoso Realmente yo me despido Con todo cariño Y con todo amor Voy a seguir en contacto Con los Luthier Y dejo un poquito Como legado Este libro Donde A lo largo De estos 50 años Este He trabajado Y le he entregado Al grupo Todo lo que pongo Estas habitantes Que le he entregado La ruptura Con todo lo que pongo Todo lo que pongo Fortunadamente siempre Empezar Y en la necesidad Verán Nuestros poder Desde el pasado ¡No se olviden de suscribirse! ¡Suscribite ya!